El pasado 30 de enero abría sus puertas este nuevo centro comercial aquí en Puerto Rico, estamos en The Market Puerto Rico, hoy venimos aquí para comenzar nuestro programa de Mogán al Día porque vamos a conocer una gran apuesta por parte del grupo SPAR y concretamente por SPAR Mogán aquí en nuestro municipio porque han abierto un SPAR con un concepto diferente de algo de de algo más de 2.000 metros cuadrados y venimos a conocerlo y también hablar con el impulsor de más de 30 supermercados en el municipio de Mogán bajo la denominación del grupo SPAR. Venimos a hablar con Jesús Díaz y hablar de este nuevo SPAR en el municipio de Mogán. Jesús Díaz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y gracias por abrirnos las puertas de un lugar, de momento lo hemos visto muy poquito, espectacular. Esa es la palabra yo creo que define este nuevo SPAR en el municipio de Mogán. Muchísimas gracias, encantadísimo de recibirles y poderles enseñar personalmente este nuevo proyecto que estamos recién inaugurados y la verdad que muy contentos y el público está respondiendo muy bien en este primer fin de semana y nada, muy ilusionados con este nuevo proyecto y muy contentos, por supuesto. Bueno Jesús, tú y tu equipo, porque me imagino que esto es un trabajo al final de un equipo, no para, ¿no? De innovar y de seguir apostando en el municipio de Mogán por abrir superficies como esta tan novedosas. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Porque desde el grupo SPAR hablan muy bien de ustedes aquí en el municipio. Bueno, primero muchísimo trabajo y no solo mío, sino todo el equipo como acabas de decir. Y la verdad que es súper orgulloso del equipo porque siempre están ahí apostando y aportando todo su granito de arena para poder conseguir todos estos objetivos, ¿no? Como bien dices, hemos apostado por el municipio de Mogán. Llevamos casi 30 años en el municipio, desde el primer momento apostamos por este municipio y seguiremos apostando por él, ¿no? Y la prueba está que ya tenemos 34 supermercados en el municipio, generando casi 500 y algo puestos de trabajo directo, donde una parte muy importante son moganeros o residentes de Mogán y nos sentimos orgullosos de poder ser parte, de colaborar con el municipio y de seguir generando puestos de trabajo. No sé si da tiempo un poco a reflexionar sobre esos inicios y de cómo se llega hasta aquí, Jesús, pero el trabajo, lógicamente, al final aquí no hay ningún secreto, hay trabajo, trabajo y más trabajo. Sí, efectivamente, ya no hay otro. Como bien dices, empezamos hace ya, como te dije antes, casi 30 años en el pueblo de Mogán, en un supermercado pequeñito y ahí fueron nuestros comienzos. Empezamos con la familia, mi señora y yo, los niños eran muy pequeñitos todavía, con muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo y poquito a poco hemos ido generando esta compañía y, por supuesto, como también te dije antes, con el apoyo de muchísimas personas detrás de nosotros, que realmente es el arma mate de esta compañía, nuestro equipo humano. Bueno, ustedes, como vamos a ir comprobando en este supermercado con zonas temáticas, lo que también me hablan algunas personas, de que hay otros tratando de copiar este modelo, porque son ustedes también pioneros en este concepto del cual vamos a hablar hoy, pero anteriormente también con aperturas, como hemos podido comprobar aquí y en otras zonas de Gran Canaria, como es el concepto también de SPAR Natural. Efectivamente, como bien sabes, somos pioneros de ese concepto. Lo comenzamos hace tres años y ya tenemos tres tiendas abiertas con el concepto de SPAR Natural y en breve, en un par de meses, abriremos una cuarta en vecindario. Empezamos siendo pioneros a nivel mundial con este concepto. SPAR Internacional apostó, junto con nuestras ideas, de sacar adelante este proyecto. La satisfacción para mí en este caso es que empezó aquí en Gran Canaria por una idea nuestra y ya se está expandiendo por todo el mundo. Ya hay siete u ocho SPAR Natural en muchos países del mundo, Italia, Noruega, Irlanda y algunos más que ya se están abriendo. Y eso realmente para mí y para SPAR Gran Canaria es un verdadero orgullo que desde esta isla tan pequeñita hayamos conseguido sacar un proyecto tan importante como SPAR Natural y que se está expandiendo por el resto del mundo. Bueno, pues nos centramos en esta apuesta. Estamos en el nuevo centro comercial de Marquez Puerto Rico y aquí ha abierto sus puertas este nuevo SPAR, más de 2.000 metros. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se trabaja un poco en esta idea? Primero del centro comercial porque creo que van un poco de la mano. Sí, efectivamente. Hace ya tres años que estamos inmersos en este proyecto. Nos ponemos en contacto con la propiedad cuando nos dicen que se va a hacer aquí este centro comercial y desde el primer momento ha habido una conexión muy buena con el resto de la propiedad y hemos ido de la mano haciendo el proyecto tanto del centro como del supermercado. Y desde el primer momento teníamos claro que queríamos hacer. El centro comercial en sí lo querían enfocar como un mercado y nosotros teníamos que buscar más o menos la misma alternativa. Y nos planteamos hacer un mercado dentro del propio supermercado. Y esa es un poco la idea inicial y el inicio del proyecto. El concepto es que el cliente cuando entra en la tienda se haga la idea de que está en un mercado, como si fuera un mercado central de toda la vida. Hemos generado unas secciones independientes, cada una de ellas, muy especializadas y algunos rincones temáticos como esta que vemos en nuestras espaldas, que es una cava de queso con más de 400 referencias de producto local, nacional e internacional, dando un abanico de producto que creo en este momento único en Gran Canaria. Bueno, aquí tenemos la sección de carnicería. Tenemos un surtido de carne de un montón de sitios. Incluso tenemos ango americano, tenemos el chubicho, tenemos un surtido de carne especial y el surtido de carne normal. Como ves, es un surtido bastante interesante. Ahora entramos en lo que es la pescadería. Aquí tenemos un concepto desde Spar Gran Canaria y, por supuesto, Spar Moabán, tenemos un concepto muy claro y es que defendemos muchísimo el producto local. Entonces, en la pescadería en concreto tenemos marineros locales que nos venden el producto. Tiramos mucho también de las cofradías cuando hay producto. Sabemos todo lo complicado que muchas veces es conseguir el pescado fresco, pero sí que nos movemos mucho en producto local. Un surtido también interesante y una frescura espectacular. La cerveza, pero ya esta zona de vinos, la bodega, es espectacular. Sí, la verdad que la idea era tener un gran surtido de vinos de todo tipo de índole, incluso de precios, pero también enfocado a defender mucho el producto local. Hay grandes exposiciones de productos canarios y con personal especializado para poder vender todo este tipo de productos. Y en esta cava de vinos tenemos casi 700 referencias. O sea, que hay un surtido local, por supuesto, nacional, también internacional. Hay unas cosas interesantísimas. Lo más interesante es que acaba de hablar con un cliente que le ha dicho que ya no tiene que ir a Las Palmas a comprar alguna de estas referencias. Eso es importante, es que esa dificultad siempre hemos tenido aquí en la zona sur. Difícil llegar a algunos productos selectos como estos. Exactamente. Yo creo que con este concepto de tienda que hemos implantado aquí en Moabán, le hemos dado creo que un escalón importante de calidad al municipio, a los clientes extranjeros, al cliente local que necesitaba comprar o quería comprar un producto de mayor calidad. Y ahora pues tiene la oportunidad de venir a esta tienda, visitarnos y que conozcan un poco el surtido, que creo que se van a quedar encantados y enamorados. Tenemos un surtido de vinos espectacular, pero hay muchos vinos que el cliente no los conoce. Y una forma de poderse llevar la botella y probarlo antes para saber si le gusta o no le gusta, hemos presentado este concepto de degustación de vino. Tienes la posibilidad de probar 16 tipos de vino por un mínimo precio. Comprando una tarjeta en caja puedes degustar cualquier vino que tenemos ahí y luego si te gusta el vino te puedes llevar la botella con la seguridad de lo que lo vas a poder disfrutar en casa porque ya lo has probado antes. Y ese es un poco el concepto. Salimos de la bodega y venimos a esta zona de cava de cerveza donde más o menos el concepto también se mantiene un poco como el anterior. Sí, es un rincón que el amante de la cerveza aquí está en su pleno... Está en su salsa, vamos. Exactamente. Hay casi 400 referencias de cerveza nacionales también, muy internacionales, como de América, de Alemania, Inglaterra, Bélgica. Hay muchísimas nacionalidades de cerveza, muy especializadas todas. Y la verdad que es un surtido también interesantísimo. También tenemos una gran novedad y es cerveza artesanal fabricada localmente en Arinaga, nos lo fabrica un fabricante local, sin colorante, sin conservante, se cocina a leña y con la receta alemana. Son tres tipos de cerveza, totalmente natural y tienes la opción de poder te la llevar a casa con una botellita de un litro. Compras la botella y te la llevas a casa. Luego, si quieres hacerla, vuelvesla a rellenar, simplemente con traer la botella, pues ya te la puedes llevar. Es la tercera tienda que ya abrimos en Gran Canaria. Tenemos una en Argeniguin, otra en Las Palmas y esta es la tercera. Abriremos en un par de meses una cuarta en vecindario. Y es un concepto diferente, es un submercado ecológico 100%, donde la clientela que le guste ese tipo de producto o tenga algún problema de salud y necesite tomar un producto específico, pues aquí tenemos la oportunidad de poder ofrecerlo. Oh, dentro a ver todas esas referencias, más de 6.000 que nos contabas. Sí, efectivamente. Una parte importante es la fruta ecológica y difícil el poderla tener aquí fresca cada día, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema complicado porque no hay muchas personas, agricultores, que se dediquen al tema ecológico. También hay que entender que es un poco complicado conseguir que sea 100% ecológico. Para nosotros poder vender este producto aquí tenemos que tener el certificado ecológico que lo da el gobierno de Canarias. Entonces, si no lo tenemos, pues no podría entrar en este concepto porque aquí sí que defendemos el 100% ecológico en esta tienda. Entonces, nos cuesta muchas veces poder conseguir producto, sobre todo la verdura, porque la verdura 100% es Canarias, algo de fruta sí que traemos de fuera, pero a veces es muy complicado. Pero vamos, cada día se están uniendo algún agricultor más que se está animando a tener este tipo de plantaciones y poquito a poco, pues le vamos dando un poquito de chance a este tema. 6.000 referencias, muchas son internacionales, también algunas nacionales, locales muy pocas porque todavía el consumidor, el fabricante ganario, pues les cuesta un poco sacar productos de este tipo, pero sí que el surtido, como estás viendo, es bastante amplio. Aquí puedes hacer una compra como en un supermercado tradicional, pero 100% ecológico. Cualquier producto que se te pueda ocurrir de un supermercado normal, lo tienes aquí en Ecológico. Y en estas tiendas ponemos un producto sin gluten más especializado que lo que podamos ver en un supermercado tradicional. También se está poniendo muy de boda todo el tema vegano, que cada día hay mucha más gente que quiere ser vegano. Y la verdad es que poquito a poco vamos adaptando el surtido a lo que la clientela nos va pidiendo. Y eso también es un trabajo bastante complicadito al principio, hasta que ya un poco ves realmente el surtido que necesita la tienda y a partir de ahí ya es más fácil, pero la entrada es un poco delicado. Otras novedades, por ejemplo, tenemos toda la parte de fitoterapia, que lo suelen tener solo los herbolarios y nosotros lo hemos querido también implantar en el supermercado. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en este centro hay 87 puestos de trabajo directos, que es una apuesta creo que también importantísima para el municipio de Moa. Y claro, lo importante es que funcione para poder seguir manteniendo todos esos puestos y si fuera posible aumentarlos, mejor que mejor todavía. Pues lo hemos visto todo, ahora lo que vamos a hacer incluso nosotros es venirnos aquí. Yo creo que vale la pena venir, detenerse, un poco ver todos y cada una de estas apuestas en cada uno de estos rincones temáticos y que la gente lo disfrute al final, ¿no? Y que compre el producto lógicamente para ustedes también lo más importante. Bueno, yo le animo a todo el que nos esté viendo y escuchando que vengan a ver las instalaciones que van a disfrutar. Uno de los objetivos que nos planteamos desde el primer momento era que el cliente disfrutara comprando y yo creo que aquí lo vamos a conseguir. Van a disfrutar paseando y viendo lo que tenemos y degustando nuestros productos y creo que les recomiendo que vengan a verlo porque es algo único en Canarias y creo que hemos marcado un hito en el mundo de la alimentación en Gran Canaria. Jesús, muchísimas gracias por abrirnos las puestas. Muchísimas suertes y felicidades al Grupo Spar y a Spar Mogán concretamente por esta gran apuesta comercial. Gracias a ustedes por hacer eco de este proyecto y retiro, o repito el tema, están todos invitados y les esperaremos con los brazos abiertos. Gracias.